Hola emprendedores, el día de hoy te compartiremos consejos importantes para que los posts de tus publicaciones sean exitosas. Entonces, ¿cómo hacer para que tus posts sean exitosos en Facebook y creen mucho engagement? Debes de saber que esta plataforma premia las publicaciones que son atractivas para los lectores. Esto lo miden viendo si lo que pones genera acciones, como comentarios, compartidos y me gusta. Esto no solo sirve para que más gente te vea, sino también porque entre más engagement generan tus posts, menos dinero te cobra Facebook por promocionarlos. Uso de poco texto. No más de 100 caracteres aún cuando Facebook te permite escribir más que Twitter. No abuses de esto, tan solo debe ser un post saturado de letras. El ojo se cansa y evita leerlo. Trata que la imagen hable por sí sola y así solo tengas que poner una línea ocurrente. Utiliza imágenes de buena calidad. Sumamente importante. Te recomendamos que en la página del negocio solamente debes de publicar fotografías del negocio. Ejemplo, clientes felices hablando del buen servicio, clientes degustando el producto o bien fotografías solo del producto. Ser relevante. ¿Está pasando algo importante en el mundo? Puedes decir algo chistoso y que sea afín de tu marca. No me refiero al feliz viernes, chicos, ni a ya comenzó el año. ¿Cuáles son tus propósitos? Piensa en cosas que de verdad le hagan sentido a tu comunicación. Por ejemplo, puedes compartir los beneficios de usar tu producto. Evita el mal de revista. Enfócate solo en hablar de las cosas que sean relevantes para la marca de tu negocio. Por ejemplo, si vos tienes un restaurante y pronto vienes a Semana Santa, no solo les digas feliz Semana Santa, sino también cuéntales que pueden llegar a consumir productos de la temporada. Tienes que estar actualizado con lo que la gente anda buscando. Sé creativo. La gente está en redes sociales para saber de sus amigos o entretenerse un rato. Sé ocurrente y oportuno. Atrévete a ser creativo y vas a ver que tendrás mejores resultados. Añade emoticones a tus publicaciones. No solo hacen tus publicaciones más visibles y bonitas, sino que permiten mediante signos ser más informativo. Por ello, no debes de perder la cabeza y utilizar muchos emoticones. Utilízalos para resaltar la información. Por ejemplo, incluir un sobre para escribir un correo electrónico o una brújula si ubicaras una dirección. Añade siempre un hashtag mediante ese símbolo. Esto se convierte en un imperlín que te puede llevar a una página con otras publicaciones relacionadas con el mismo tema. Esto permite que cualquier persona en LinkedIn te encuentre si utiliza ese hashtag y que tu publicación tenga más alcance. Te recomiendo incluir siempre tres hashtags como mínimos que estén relacionados a los temas de tu publicación. Por ejemplo, hecho a mano, 100% nicaragüense y artesanales. Bueno, ahora te invitamos a que pongas en práctica todos estos consejos y te conviertas en un administrador de contenido.